El camino, el sitio vio, un carretero alegre manso Y en su tonada, el juego a girar Que le pongan la correa Te está reclamando tu derecho Que le pongan la correa Lo que quiere que le apriete bien el techo Que le pongan la correa Pon la mano hasta arriba pa' que se vea Que le pongan la correa Pon la mano hasta arriba pa' que no marea Que le pongan la correa El barrio La Cachimpa se ha formado la correa El barrio La Cachimpa se ha formado la correa Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus filetas El barrio La Cachimpa se ha formado la correa Y en su tonada, el barrio La Cachimpa se ha formado la correa ¡Gracias! 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 El barrio de la Cachipas se ha formado una torredera Y el barrio de la Cachipas se ha formado una torredera Colombia es de la venida, si no me fue, y alegría sin ganar. Nos partenía para ti, que te dio todo el calor, de un beso, de esos besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor, de otro que te gustó. Para decirte, que cuando tu brillo, cuando tu risa me quedé, llorando. ¡Gracias!